No, 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 hola mis amores, como están, pues que creen, miren lo que tengo, una amiga me regaló esto y dice que es para masajes, para la piel, para que te haga más bella, más joven, que te saque todos los estrés y yo como ustedes saben, a mi me gusta estar relajada, relajada, pues aquí está, este de aquí se llama Vivitar, se llama Vivitar, es un producto que te ayuda a que tu flow de la, de la, ¿cómo se llama? del blood, blood flow. Yes, Cristina, may I help you? Oh, you don't know, you don't want to know. Anyway. Mira, no me dejan hacer el video. Una amiga me regaló esto, dice que es para, muy bueno para relajarte, para hacerte, para quitarte estas bolsas de acá, entonces vamos a probarlos en frente de ustedes, el modelo. Wait, they don't let me finish. Es que estoy en el trabajo y no me dejan hacer videos, esta chica. Anyway, aquí tiene una cosita y te vibra, te vibra y te está supuesto a quitar las bags de aquí, de cuando tienes, este, bolsas o, ¿cómo le dicen? Pata de, pata de gallo. Te ayuda a, es un, es como vibra, vibra y te da masajitos, te da su puesto a hacer para arriba, para arriba, para que te quite todas las, todos los, las, ¿cómo se dice? Todos los, ¿cómo se llama esto? Los wrinkles, los, las, este, ay, ¿cómo se dice? Todas las, las arrugas, eso, arruguitas, mira. Ah, ay, pero esto sería bueno que yo estuviera así, bien relajada. Mira aquí, tiene mucho y yo tengo muchas allí, es que soy bien frentuda. Ay, pero esto se siente rico. Celeste, you want me to try it on you? It feels so good, man. Benny, oh, it feels good. Anyway, está supuesta hacerte todo esto así, hacerte bien relajada. Celeste, 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 ¿quieres que te haga masaje? You want me to massage your face? Mira, it feels so good, Celeste. Celeste, you want me to relax? Oh my God, this is amazing. Oh, mira, dice que valía 100 el de ella. Esto me lo dio una amiga. Me lo dio una amiga. Oh, it feels good. Esto se siente rico, es para masajearte todo esto. Porque la Rita ya va para los 15 años. You're supposed to do it when you put moisturizer on. Oh, I put a moisturizer on some oils. Oh, in the morning. Yeah, and at night. In a night, so you can relax. Oh, this feels good. Bueno, mis amores, dicen que esto, entonces le da vueltecita y este. Can you help me? Turn it off. Can you? Twist it, twist it, twist it. To the side. Go, baby. Ella no, ella se emocionó. Pero ahí tienen. Esta se llama Vivi. Esta se llama Vivi Dad. Y me lo dio mi amiga. Venus. Thank you, mi amor. I love you. Una suscriptora me la dio. Ah, un poquito. Dice la Celeste que a ella no le gustó un poco. Ah, I love it. It's good. Entonces aquí tienen su Vivi Dad. Por si quieren relajarse como la Rita. Le ayuda a todo esto. Dice para las bolsas negras que te las reduce. Te reduce el fluido de la sangre. Y te ayuda a que la circulación de tu rostro sea mejor. Entonces te quitan también los wrinkles que vienen siendo las, ah, todas estas expresiones que se llaman. I'm talking too fast. I'm sorry. I'm going to slow down. I do. Dice ella que yo hablo muy rápido. Celeste. Say hi, Celeste. No, I'm Celeste. Espérate, Celeste. Right there. Celeste, say hi. Hola, amigos. Hola. Ok. Entonces te va a reducir todas las energías de aquí. Todo esto que son los wrinkles. Viene siendo. Ah, look at my face. So, now I look beautiful, right? And this, my friend. Mira, she looks so good. Look at her face. So, go get this one. It's good. Ya me voy porque me están viendo. No, no me voy a dejar apoyar. She's going to sell you. Bueno, esto es gracias a todos ustedes. Si esto es algo que te ha gustado, me gustaría que me apoyes dándome un dedito arriba, diciéndome en tus comentarios si es algo que te gustó. Regrate de esto. Te lo agradezco mucho con tu suscripción, que te puedas relajar junto conmigo y yo. Relajada, relajada, relajada. Y vamos a ver dónde nos lleva el pajarito otra vez. Y como siempre, pues, vamos a volar, a volar y a volar. Y los deseo todo lo mejor este año. Muchas gracias. Chao, chao. Mi deseo este año es que todos ustedes puedan tener un bello año con muchas bendiciones de parte de Dios. Y por supuesto, de que podamos ser hermanos cada día. No importa si somos hermanos lejanos o de acá, pero que todos podamos estar unidos. Como lo que somos, latinos unidos jamás seremos vencidos. Muy bien. Gracias. Los quiero mucho.